Si, buscando rima dentro de la street Grabando música de abajo con la compañía Micrófono, calceta, pero yo no estoy ahí El tiempo pasa como si estuviera saltándome a mí Escuchando pa'lante, grabando bombaste Basta, le doy ese porte Esta noche está brillante, pero no como luces Van a hacer las doce, hagámoslo dulce entonces Produce el ritmo, induce Cumpleando sleep porque aquí no me irrumpen Sacando tanta rabia porque aquí pega fuerte En el valle de la muerte, cuídete que está fuerte, fuerte Ya no siento na', na' de na' Quiero un porro, va', quiero un porro y medita Ya no quiero na', ya no quiero na' Solo un porro para ir a volar Ya no siento na', na' de na' Quiero un porro, va', quiero un porro y medita Ya no quiero na', ya no quiero na' Solo un porro para ir a volar en busca de la felicidad Busco la calma, mi arma, está cargada con palabras manfiermas Mensaje de conocimiento al verso de mi ser No es complicado de entender que saber todo no está bien Me siento psicocial, igualidad de estar en mi cabeza Que son como rarezas que son Rompecabezas, el tiempo no puede curar mi herida Porque ella está muerta, mi paloma me cuida del cielo Mi alma ya la reza y aunque ya no puedo verla Pa' decirle que la amo, que aquí, todo ha cambiado, que aquí Todo es en vano sin ti Aún te veo en mis sueños y me hacen feliz No estás en cuerpo pero tu alma todavía sigue aquí Hay sentimientos encontrados, bebé, sí El sentimiento que te quiero tener, sí Hay sentimientos encontrados, bebé, sí El sentimiento del que te quiero ver, sí Ya no siento na', na' de na' Quiero un porro, va, quiero un porro y medita Ya no quiero na', yo no quiero na', solo un porro pa' ir a volar Ya no siento na', na' de na', quiero un porro, va, quiero un porro y medita Ya no quiero na', yo no quiero na', solo un porro pa' ir a volar Yes, I need somebody Gracias por ver el video.